Con toda la mejor energía, esta semana les traigo grandes pronósticos. Hay un movimiento planetario y sobre todo, la apertura del Año Nuevo Chino. Con todo el amor, vamos a comenzar de todo lo que iniciamos energéticamente en lo que refiere astrológicamente estos días. Este inicio de semana iniciamos ante todo con una luna menguante en el signo de Capricornio. Por lo tanto, es una luna que nos está invitando para cerrar ciclos. Ya estamos en los últimos días del Año del Gallo y este próximo viernes 16 de febrero inicia el Año del Perro de Tierra. Entonces, hay que aprovechar estos días que estamos en luna menguante que está dentro del signo de Capricornio para comenzar a crear nuevas bases, estructuras, hacer limpiezas energéticas alrededor de nuestra vida, cerrar ciclos en el punto de vista económico dentro de lo que es nuestra misión de vida y de cómo nos sentimos profesionalmente. Porque se va a estar marcando un cierre, una etapa de nuestra vida que finaliza para iniciar un nuevo comienzo. Ahora bien, el jueves 15 de febrero hay un eclipse parcial de Sol. Se va a dar dentro del signo de Acuario. Este eclipse parcial de Sol va a ser ante todo el cierre del eclipse que ocurrió el pasado 31 de enero y que se dio dentro del eje de Leo a Acuario, como lo vamos a tener. Esta es una energía en donde el eclipse se va a ver por lo general en la parte de Sudamérica, Argentina, toda esa zona del sur van a tener esta gran energía, pero igual nos va a influenciar a todos los 12 signos del Zodíaco. Yo te recomiendo para que comiences allí a conectar lo que es de la energía de Leo, la creatividad, la expansión, esa suerte con la energía de Acuario, que es comenzar a tomar nuevas fórmulas, una nueva visión de la vida y sobre todo en este 15 de febrero tienes que darte la oportunidad de recogerte. Como es un eclipse parcial de Sol que se da en luna, en fase nueva, ustedes tienen que darse la oportunidad. Venimos de una luna menguante, entra en fase nueva, con esto también se está dando el inicio de un año chino del perro para que puedas comenzar allí a tomar conciencia de tus relaciones, de las personas que tienes a tu lado, de cómo te encuentras contigo mismo, si realmente tú te sientes bien. Porque a veces puedes estar haciendo muchas cosas para el afuera y no comienzas realmente a compenetrarte, a escucharte y sobre todo a hacer ese hermoso trabajo personal. Este eclipse parcial de Sol se está dando bajo una frecuencia donde tú no puedes allí permitirte que otros estén abusando de ti. Llega el momento y sobre todo en este año 2018 para que comiences a crear nuevos planes y para que en esa meditación, que en este grandioso canal también yo te regalo la meditación del ON A HUNG para que la busques, para que la realices antes de iniciar el año nuevo chino del perro, te dejes allí la oportunidad de una nueva conciencia, equilibrando cuerpo, mente y alma, de saber qué es lo que verdaderamente quieres en tu vida y de que no estés perdiendo allí oportunidades porque las oportunidades no se consiguen, se crean. Ahora, vamos al concepto desde el punto de vista de esas conjunciones, trinos, cuadraturas que están haciendo los planetas en respectivos signos. Y una de las cosas es que el 13 de febrero Júpiter, el planeta de la expansión que está dentro del signo de Escorpio hace trino con Quirón en Pisces. Entonces, Júpiter es la expansión, está dentro de la casa también de la misión de vida, del éxito, haciendo un trino con Quirón que es el planeta de la sanación. Hay muchas cosas y especialmente con toda esta grandiosa energía lunar para que te des el permiso de sanar circunstancias de un trabajo, de un negocio, de un proyecto, de algo que en el pasado a lo mejor no se te dio y que puede estarse repitiendo esta energía para que ahora seas tú el que tenga la oportunidad de sanar, sacar cualquier resentimiento, hacer las paces con alguna persona que a lo mejor fue crucial dentro de tu vida y que esto te va a dar allí la oportunidad y el tener una gran suerte para algo importante que va a venir para ti. Con respecto a los planetas de esta semana, en Pisces se encuentran planetas como es el caso de Venus, de Neptuno y de Quirón. Ese Venus dentro de Pisces te hace ser como un poco iluso o de estarte enamorando de proyectos, de cosas o de personas donde yo te invito a que coloques los pies en la Tierra. Neptuno que dentro de Pisces en este tiempo está generando una gran canalización energética, mística, espiritual de cada una de las cosas que tú quieres por hacer. Pero yo te invito a que creas. Como te digo, cerramos el año del gallo, vamos a iniciar el 16 de febrero, el año del perro y tienes que darte el permiso de creer porque el que cree, crea. Y esta es la oportunidad para que te des allí un nuevo comienzo, una nueva conexión y para que no estés dándole la energía a otras cosas. Quirón en Pisces también te hace allí remover ciertas heridas, ciertos procesos que a lo mejor en años anteriores te marcaron y a lo mejor todavía no has sanado. Entonces, no estés allí generando juicios o echándole la culpa a otros. Asume tu poder, tu responsabilidad y verás como esto te da allí una nueva evolución transformándote hacia lo que realmente deseas. Por eso, el gran decreto iniciando este grandioso video dice así, Cada lección de mi vida favorece mi desarrollo. Cada lección de mi vida favorece mi desarrollo. Cada lección de mi vida favorece mi desarrollo. Escríbela tres veces. Aquí también en los comentarios vamos a multiplicar este mensaje porque todo aprendizaje, toda circunstancia, lección que ha ocurrido en tu camino de vida te ha ayudado para tu desarrollo, para tu evolución espiritual, material, emocional. Estamos en proceso de cambio y por eso, con todo mi amor, este 16 de febrero que estamos iniciando el año chino del perro de tierra. Un año contundente. Te invito a que te vistas de colores rojos, a que coloques muchas flores alrededor de tu casa, especialmente en el centro de tu hogar o de tu espacio. Esto va a ayudar a activar una abundancia rápida. Coloca un arreglo floral así como estos bellos girasoles que tengo en el día de hoy aquí en mi hogar, aquí en Ciudad de México y se harán cuenta cómo comenzamos a activar la prosperidad. Muchos me han preguntado, Alfonso, ¿no vas a dar todo acerca de la información del año chino, de las estrellas positivas, de los pronósticos? Bueno, les tengo una gran noticia y es que ustedes pueden adquirir la gran conferencia que di en Ciudad de México grabada, la pueden ver online desde cualquier país o ciudad del mundo. Simplemente van a entrar en www.alfonsoleonwebinar.com Allí pueden comprarla, les tengo un precio maravilloso de oferta donde ustedes allí van a tener toda la información de este año 2018 para que no se pierdan qué deben hacer en las estrellas positivas, negativas, cuáles son las coordenadas del dinero, el amor, la salud, qué debes hacer para protegerte, los colores del año y muchísimo más. Entra en www.alfonsoleonwebinar.com Allí está todo mi equipo, pueden preguntar, hay un chat en vivo para que ustedes se den la oportunidad de tener esta grandiosa conferencia online. Y si ustedes desean una grandiosa consulta a las 24 horas, tengo el mejor grupo de expertos para ti. Entra en www.maestrodeldestino.com siguen los pasos y allí las 24 horas tendrán al mejor grupo de expertos para que puedan canalizar cualquier inquietud. Ahora, vamos a comenzar con esta grandiosa rueda zodiacal. Vamos a tener una gran apertura y voy a dar inicio con el signo que ante todo es aventurero, signo guerrero del Zodíaco. Para ti, signo de Aries. Tu señal cósmica aquí y ahora en esta grandiosa energía y para esta semana te sale el arcano de la intensidad. Esta es una semana que viene con fuerza, viene con brío. Desde el 12 al 18 de febrero tendrás una gran energía donde no puedes estar entregándole el poder a otras personas. simplemente agradece, actúa, toma acción y toma esa gran decisión que desde años atrás estás por hacer. Por eso, el color para esta gran semana y para ti, signo del elemento fuego es el color naranja. Vístete este color, coloca muchas naranjas y mandarinas alrededor de tus espacios para atraer la prosperidad iniciando el año chino del perro de tierra. Los tres números de poder tienes el número 03, el 33 y el 613. En las 10 señales del tarot estoy observando que en asuntos del dinero, del trabajo, hay una persona que te va a estar ayudando, una persona que puede ser ya sea un ser poderoso, un jefe, una persona que realmente te va a estar integrando de forma maravillosa. Pero viendo estas cartas del tarot últimamente estás como muy pesimista, estás como amargado, como en papeles de víctima. Este es un periodo, escúchame bien, signo de Aries, donde tienes que tomar las riendas de tu camino. Veo en estas cartas también que recuperas un dinero perdido, cosas vinculadas con tarjetas de crédito, préstamos, cosas donde desde el punto de vista financiero tienes que solventar. Veo que en el amor los que tienen pareja se pueden estar activando energía de amantes, de triángulos amorosos, de infidelidad y esto puede estar generando una ruptura próximamente. Los solteros y solteras hay una energía donde muchos se irán hacia otro lugar, hacia otro sitio o pueden estar conociendo el amor de su vida que es un extranjero o extranjera. En la salud cuídate de dolores de cabeza, migrañas de tu sistema nervioso, puedes estar muy ansioso, alterado, cuídate también de ser codependiente de ciertos fármacos que en este periodo no son nada bueno. Cerrando con esta grandiosa energía del signo de Aries, el gran consejo astral es que llega el momento de tu depuración, de limpiarte y sobre todo de creer porque a veces signo de Aries tú le entregas más poder a otros y recuerda que el poder lo tienes tú. Ahora voy con este signo que ante todo es el signo de la estabilidad y de la comodidad. Voy contigo signo del elemento tierra, Tauro. Tu señal cósmica aquí y ahora te sale el arcano de la mente. Una carta signo de Tauro donde llegó el momento de hacer ese viaje de la mente al corazón, de reconectarte, de reconciliarte. Tú te exiges muchísimo. Llega el momento de despertar, de equilibrar y sobre todo en este instante donde cierra el año del gallo, donde inicia el año del perro, ahora tú no puedes estarle entregando poder a terceras personas. Hay una sanación, hay algo que viene de una forma maravillosa. Debes hacerte una limpieza energética aprovechando esta luna en fase menguante, esfóliate con sales marinas y debes conectarte con estos tres números de poder para que lo anotes. Tienes el número 02, el número 12 y el 232. En esas 10 señales del tarot estoy observando, ojo, no se me había olvidado tu color, te me vas a vestir en esta semana, escúchame bien, signo de Tauro, de un color verde. Este es el color que te da suerte. Veo que en asuntos financieros, económicos o de trabajo, gracias a Dios hay una victoria. Vence sobre una energía negativa o algo que te podía haber estado generando en conflicto. Hay un perdón, una persona viene allí a pedirte algo especial. Debes dárselo. En estas cartas cuídate de chismes, personas cizañeras, negativas que te quieren ver destruido, no comentes tus sueños, quédate calladito, en boca cerrada, no entra moscas y hay algo energético que va a comenzar a transformar tu energía y tu vida. En asuntos del amor, los que tienen pareja hay como ciertos conflictos, peleas, deben allí bajarle dos, respetarle el espacio a esa persona que tienen a tu lado. Los solteros y solteras hay una gran oportunidad o posibilidad para que puedan viajar, conocer y abrirse a nuevos círculos sociales. En la salud cuida tu sistema ocio, puedes tener como ciertos problemas a nivel de codos, de rodillas, de tener sin querer un esguince, mira muy bien por donde caminas para que esto no vaya a estar repercutiendo en tu camino de vida. El gran consejo astral que yo te doy signo de Tauro es que este es un momento de agradecer, este es un momento de cerrar cualquier ciclo del pasado, ahora eres tú el que realmente tienes las riendas y el control de tu ser. Vamos ahora con este signo de la comunicación, de la agilidad mental, signo del elemento aire, Géminis. Tu señal cósmica aquí y ahora te sale para esta gran semana del 12 al 18 de febrero el arcano de las posibilidades, una carta donde gracias a Dios signo de Géminis se te está abriendo dos caminos, dos negocios, dos alianzas. Este es un periodo donde yo te digo simplemente vuela, libre y sobre todo conecta esa gran energía que el universo te da enhorabuena. Debes vestirte en esta semana de un color ocre, este color te hace colocar los pies en la tierra, veo estabilidad, veo una gran consolidación, consolidación y sobre todo se mejorarán muchas amistades o relaciones de tu propio pasado. Por eso los tres números de poder, quiero que lo anotes, tienes el número 04, el número 12 y el 414. En esas 10 señales del tarot observo que en asunto del dinero hay un periodo de fertilidad. Iniciando el año chino del perro de tierra, veo en estas cartas que el universo enhorabuena te dice que todo lo que siembres ahora tendrás la oportunidad para generar un grandioso nuevo florecimiento. Hay una mudanza, hay algo relacionado en otro sitio, ciudad, país o territorio y esto te va a generar gracias a Dios cosas muy prósperas. Hay un cierre de ciclo, hay algo importante que el universo te da y sobre todo veo la oportunidad para la compra, la remodelación, ya sea de una propiedad, puede ser de una casa, de un local comercial. Esto tiene que hacerse rápido, signo de Géminis. Veo que en asuntos del amor, los que tienen pareja pueden estar pasando por fricciones, traten lo posible otra vez de recuperar el amor, el deseo, la pasión, la sexualidad. Todo esto se ha estado perdiendo últimamente. Los que están solteros y solteras, cuidado a que vengan por allí a estarle como dando allí como un secreto o que te vengan a estar conquistando solamente por acostarse con ustedes. Cuidado con esto. Yo creo que tener sexo solamente por sexo no va al caso. Debe buscar cosas más profundas. Veo que en la parte de la salud está un periodo donde tienes que cuidarte de virus, de ciertas energías o cambios climatológicos que pueden estar pasando en el sitio donde estás viviendo. Está muy sensible, signo de Géminis. El gran consejo que yo te doy es que llegue el momento de comenzar a retomar una nueva esperanza, de recuperar la fe. A veces cuando ya nosotros sentimos que lo perdemos todos es cuando se da el milagro de tu vida. Ahora voy con este signo que ante todo es hogareño, signo del elemento agua. Voy contigo, signo de cáncer. Ahora voy a dar la gran señal cósmica para ti, signo de cáncer y me sale el arcano del valor. Tú has pasado por procesos, por momentos, por cosas difíciles, signo de cáncer. Déjame decirte que ahora se te está dando la oportunidad que de esa tristeza, de ese dolor, de eso que te marcó, ahora hay una nueva apertura, hay un renacimiento, florece frente a esas circunstancias difíciles. Por lo tanto, te bendigo porque con este inicio de año chino del perro de tierra ahora se da una nueva etapa espectacular en tu vida. Por eso el color para que te vistas en estos días es el color amarillo. Este color te da luz, te da energía, te conecta esa fuerza, Jan. Y los tres números de poder, quiero que lo anotes, tienes el número número 07, el 52 y el 777. En esas 10 señales del tarot estoy observando que en la parte económica, financiera de tu trabajo hay como mucha, hay mucha movida emocional. Veo en estas cartas como que se cierra un ciclo, hay un nuevo trabajo que te está esperando y que quiero que lo vayas tomando en cuenta, signo de cáncer, porque lo que en el pasado no se te había dado, ahora te van a estar llamando. Veo en estas cartas que en asuntos del amor, los que tienen pareja, los que están casados, definitivamente está en un periodo de evolución, veo fertilidad, crece la familia, pueden quedar en estado por estos días y sobre todo con el sol y la estrella, aquí hay algo maravilloso que va a estarle ocurriendo. Los solteros y solteras tienen que cuidarse de una mujer negativa, una mujer allí que puede estar creando conflictos, ciertas energías fuertes. Este es un periodo donde yo simplemente te digo, agradece y sobre todo conéctate con personas que estén en tu misma frecuencia. En la salud, cuida tus órganos reproductores, signo de cáncer, las mujeres, trompa de falopio, matriz, útero, toda esa zona está muy delicada. Los hombres, la próstata y el gran consejo astral que yo te doy signo de cáncer es que es el momento de comenzar a evolucionar, a transformarte. Ahora que inicia el año nuevo chino del perro de tierra, tienes que darte allí la oportunidad de un nuevo comienzo, de una nueva etapa y sobre todo de hacer cosas diferentes. Vamos ahora con este signo estratega del zodiaco, signo del elemento fuego, pronuncia nombre y apellido tres veces porque voy contigo, signo de Leo. Tu señal cósmica, aquí y ahora, te sale el arcano de la intensidad. Una carta donde definitivamente signo de Leo comienzas a tomar una nueva apertura, una intensidad, hay un crecimiento profesional, hay cosas que te van a estar generando dinero de forma más rápida y sobre todo empiezas allí a conectar una nueva prosperidad. Por eso, el color en esta semana debe vestirte de un color púrpura. Este color te activa, es el color de la realeza, te activa prosperidad, abundancia y también una gran protección. Los tres números de poder tienes el número 09, el 54 y el 999. En esas 10 señales del tarot, veo que desde el punto de vista laboral y económica, aquí hay un ciclo que se cierra. Veo allí como una ruptura, veo que definitivamente es como si ya no te gustara en el sitio en donde te encuentras. Estamos cerrando un ciclo y esto te da allí en esa bendición y en esa protección la oportunidad de un nuevo comienzo. Definitivamente no te apegues a nada ni a nadie sino de Leo y sobre todo ante las cosas que te están ocurriendo, muévete rápido. Vamos a mirar en asuntos del amor, los que tienen pareja, definitivamente van a pasar allí por un proceso, por una energía muy crucial. Tómalo como un aprendizaje, como una lección y esto te va a ayudar para una grandiosa evolución. En estas cartas definitivamente tu palabra puede ser muy cruel en los próximos días. Cuídate de lo que le dices a las personas que amas, que están en tu alrededor. Los solteros y solteras, hay algo relacionado con un hombre joven, una persona cercana que viene para ti y esta persona puede ser el amor de tu vida o puede estarte presentando a alguien súper especial. En la salud, cuida cosas relacionadas a las mujeres con las mamas, los hombres con el pecho, cuida también cualquier lunar, mancha, cosas referente a la parte de tu piel. Cerrando con el signo de Leo, el gran consejo astral que yo te doy es que llega el momento de una nueva conciencia, llega el momento en donde tienes que abrir tu mente a lo nuevo, a lo distinto, a renovarte. Allí estará la clave para tu mayor éxito. Ahora, voy con este signo que es analítico, perfeccionista del Zodiaco, signo del elemento tierra. Para ti, signo de Virgo. Tu señal cósmica aquí y ahora en esta gran semana del 12 al 18 de febrero, te sale el arcano del darse cuenta. Una carta donde ves allí como una cortina que se desvanece y va allí saliendo un hermoso Buda. Este es el periodo de tomar una nueva iluminación, una nueva claridad, una nueva apertura y sobre todo una renovación donde eres tú el que tienes que ser ahora protagonista de tu vida. Te lo digo porque ya el tiempo se acabó. Ya no puedes seguir haciendo lo mismo de meses o años atrás. Tienes que simplemente moverte y en estas cartas y ahora que inicia el año del perro de tierra, debes abrirte a nuevas relaciones, a nuevos proyectos, a nuevas cosas. Esto va a traer para ti una grandiosa suerte y debes aprovechar porque eres de los mejores signos aspectados en todo este 2018. Por eso, el color que te va a traer esa tranquilidad, esa paz, esa fuerza y esa energía mental y espiritual es el color blanco. Vístete de este color que te va a dar sobre todas las cosas una gran renovación alrededor de tu mundo. En esas 10 señales del tarot estoy observando que vienen cosas rápidas para ti, cosas vinculadas especialmente en la parte económica en donde tienes que solventar algún papel, algún documento. Esto va a darte avance y esto viene rápido, esto lo resuelve, se me había olvidado, no creas que se me había olvidado darte los tres números de poder. Tienes el número 05, el 32 y el 505. Vamos a mirar en asuntos del amor los que tienen pareja. Definitivamente aquí están pasando como por ciertos pleitos, peleas, hay cosas que dentro de la economía puedes estarlos desequilibrando. Definitivamente o algo relacionado con un hijo o hija donde creo que están abusando tu pareja de este ser y allí se está como descuadrando, es como si se estuviera desgastando esta relación y que tienes que tener mucho cuidado sobre todo en este cambio de año chino. Los que están solteros y solteras aquí hay algo con un secreto, algo que no se ha hablado alrededor de tu familia y esto es lo que te está trancando para que consigas realmente esa persona amada. Vamos a mirar en asuntos, ¿verdad? de la salud muy bien aspectada, una semana con una gran energía, se eleva tu chi, estás haciendo dietas o estás comiendo, recuerda que uno es lo que come y esto es clave especialmente en este momento de tu vida. El gran consejo astral que yo te doy y signo de Virgo es que es el momento de comenzar a sembrar algo especial en tu vida, a lo mejor te hace falta un estudio, te hace falta aprender algo nuevo, equilibrarte espiritualmente, esto va a ayudarte de una forma sorprendente. Es el momento para que también agradezcas y conectes tu parte espiritual. Ahora voy con este signo diplomático de la estética, de la armonía, de la belleza. Voy contigo, signo de Libra. Tu señal cósmica, aquí y ahora te sale el arcano de la paciencia. En el tiempo de Dios perfecto todo se te va a otorgar, signo de Libra. No tienes por qué estar desde el miedo, no tienes por qué estar allí desde la angustia. Estás esperando algo y simplemente yo te invito a que te relajes. Todo va a estar llegando en ese tiempo de Dios perfecto. Por eso, el color que te va a dar especialmente esa buena vibra, esa buena energía, es el color fucsia. Vístete de este color, te va a activar una suerte sorprendente. Los tres números de poder, quiero que lo anotes, tienes el número 06, el número 24 y el 636. Vamos a mirar esas 10 señales cósmicas, observando la energía del dinero y del trabajo. Aquí yo veo una gran decisión que estás por tomar. Tienes todas las herramientas sobre la mesa. Si quieres cambiar de trabajo, si quieres montar algo propio, puedes también estar montando un negocio, aprovechalo al máximo porque esto va a estarte atrayendo cosas realmente favorables. Cuídate de un hombre, un hombre que sigilosamente esté espiando cada uno de tus movimientos que por un lado te dice cosas espectaculares, bonitas, pero por detrás es como si te quisiera ver derrotado. En estas cartas puedes estar allí conectándote con nuevas personas, personas jóvenes, estas personas sí te nutren, te suman a tus proyectos, a tu trabajo o a lo que estás haciendo. Vamos a mirar en asuntos del amor, los que tienen pareja veo cosas muy positivas. Este es un periodo donde simplemente tienes que ser tú mismo, un periodo donde tienen que invertir, generar vínculos que realmente les ayude a prosperar, a progresar, a evolucionar. Veo en estas cartas definitivamente que aquí hay algo importante que va a estar sucediendo alrededor de tu familia y te lo bendigo. Los solteros y solteras si están un poco como ortodoxos, están ahí como un poco conservadores, yo creo que ya a estas alturas del partido tú sabes qué bueno, qué malo con quién te metes y con quién no. Fluye, relájate, tienes que ser adaptable a las circunstancias porque si no te vas a quedar seco o seca como un agua pasa. Veo que en la parte especialmente de la salud cuida cosas relacionadas con la boca, momento de ir a un odontólogo, de hacerte un tratamiento, un diseño de sonrisa, algo especial. Recuerda que la sonrisa es la carta de presentación que mejor puedes tener. El gran consejo astral que yo te doy, signo de Libra, es que este es el momento del cambio, del fluir. Estamos allí retomando una nueva energía con este inicio de año chino del perro de tierra. Entonces, ábrete, hacer cosas distintas, suelta, fluye, porque este es un momento crucial y donde debes dejar energía de ignorancia o de rencores. Saca esos venenos del alma y verás cómo todo se reactiva alrededor de tu mundo. Ahora voy con este signo que ante todo es pasional, es un signo intenso, un signo bajo una energía y un poder muy grande. Voy contigo, signo de Scorpio. Tu señal cósmica aquí y ahora te sale el arcano de las proyecciones. Esta es una carta signo de Scorpio donde hay cosas que no te están gustando y esto es simplemente una proyección de cosas que tienes que trabajarte, que tienes que evolucionar, que tienes que sacar tú mismo lo que no nos gusta afuera. En el 99% de las cosas todo está dentro de sí mismo. Entonces, por eso, en esta semana que tenemos cambio, que tenemos una energía muy grande, te va a vestir de un color azul turquesa. Vibra en la turquesa, vibra en esa energía que te va a traer ante todo una fuerza cósmica maravillosa. Los tres números de poder, quiero que lo anotes, tienes el número 08, el número 53 y el 818. En esas 10 señales del tarot estoy observando que en la parte del trabajo el universo te está colocando en una encrucijada. Estás pendiendo de un hilo, ya sea de un trabajo, de un proyecto, de un negocio, de algo importante. Este es un periodo donde yo te digo lánzate al cambio, sal de ese colchón de comodidad que ya lo tienes podrido, signo de escorpio. Este es un momento en donde tienes que lanzarte allí al precipicio. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en este instante? ¿Qué tanto esperas? ¿O estás esperando a que ya se te acabe todo, lo dejes todo o lo pierdas todo? Cuidado, porque te puedes estar arrepintiendo más adelante. Vamos a mirar dentro de estas cartas del tarot en asuntos del amor. Los que tienen pareja, este es un periodo donde hay algo relacionado con unos papeles, unos documentos, cosas que deben solventar y les digo una cosa, gracias a Dios hay una mujer que se está convirtiendo como en tu hada madrina. Veo en estas cartas del tarot donde no puedes estar desde el miedo, relájate y sobre todo algo relacionado con una mujer de tu familia que te requiere en este instante. Los solteros y solteras hay una mujer que va a ser crucial y veo que esta persona te va a llevar a un sitio muy concurrido, esto es como una plaza, un centro comercial, algo donde hay mucha gente y en ese sitio te vas a tropezar o te vas a encontrar con alguien que te va a marcar tu corazón. Vamos a mirar en asuntos del amor, veo que definitivamente con este cambio de año chino hay cosas en donde tienes que estar pendiente de tu corazón, de la sangre, cosas vinculadas con triglicerios, colesterol, con los glóbulos rojos o blancos, este es un momento de hacerte un perfil 20, de desintoxicar tu cuerpo porque hay una limpieza, un di tos alrededor de cada órgano de tu cuerpo. Cerrando con el signo de escorpio, el gran consejo astral es que yo te invito a que te lances a la aventura, no puedes seguir allí bajo las viejas fórmulas, las viejas estructuras porque ahora se abre algo importante y se colocará en frente de tus narices. Vamos ahora con este signo que ante todo es signo de la expansión, del crecimiento, signo del elemento fuego. Voy contigo, signo de Sagitario. Con toda la mejor energía ahora voy a dar la gran señal cósmica para ti, signo del elemento fuego, Sagitario. Tu señal me sale el arcano de la intensidad. Definitivamente esta semana esta carta le ha salido a muchos signos y representa entre el 12 y el 18 de febrero una energía signo de fuego para que te lances con toda, para que no tengas miedo en este inicio de año chino del perro de tierra tendrás allí una conexión, una oportunidad, una fuerza donde ahora todo lo que te propongas escúchame bien, en este 2018 se te haga realidad. Por eso, el color que realmente te va a llenar de esa energía, de esa vida es el color amarillo. Vístete de este color también, los tres números de poder para que lo tomes en cuenta, tienes el número 14, el 414 y el 394. En esas 10 señales del tarot estoy observando especialmente una semana en donde tienes que trabajar bastante, colocarte al día de muchas cuentas, de muchos procesos, te has sentido solo, pero te digo algo, es parte como de esa gran reconexión, de esa apertura de todo lo que el universo te da. Veo en estas cartas un nuevo ascenso, veo un cambio, hay algo relacionado con un nuevo trabajo que desde ya comienza a gestarse para ti y que te va a traer muy buenos dividendos y economía en tu vida. Vamos a mirar en asuntos del amor los que tienen pareja deben dedicarle más tiempo a ese ser, lo están descuidando ahorita con la energía del eclipse, esto va a generar momentos como de mucha, de mucho revuelco emocional, es un momento donde yo te invito a que equilibres tus siete chakras, te limpien áuricamente para que hagas algo tántrico con tu pareja y los solteros y solteras, hay algo relacionado con tu pasado, tú no me cerraste bien un ciclo signo de Sagitario y esta persona o hay algo en redes sociales, vía internet, algo que te va a sorprender, sea Facebook, Twitter, Instagram, esto va a estar marcando próximamente tu destino. En estas cartas del tarot hay una gran decisión que estás por tomar signo de Sagitario, pero no te me descuides en lo más sagrado que tienes y es tu salud, ya lo sabes. El gran consejo astral que yo te doy es que este es un periodo de meditar, de reflexionar, de saber qué es lo que tú quieres hacer con tu vida, signo de Sagitario. Llega el momento de tu nueva apertura, de una mudanza, de un cambio en donde ahora que inicia el año del perro de tierra te tienes que mover rápidamente. Ahora, vamos con este signo que ante todo es constante, perseverante, signo del elemento tierra, voy contigo, signo de Capricornio. Tu señal cósmica, aquí y ahora te sale el arcano de la receptividad, con Saturno, Plutón dentro de tu signo, con este eclipse que se está dando bajo la energía del signo de Acuario para ti, signo de Capricornio, entre el 12 y el 18 de febrero, pues hay toda una energía, ahora viene San Valentín, viene la energía del amor y la amistad, definitivamente tienes que darte allí una nueva apertura a recibir. Tú das mucho, a veces te cierras mucho, pero es el momento de abrir tu corazón, de abrir esa esperanza a lo que tanto deseas. Yo te recomiendo, escúchame bien, signo de Capricornio, para que te vistas de un color azul claro, tienes que conectarte con la abundancia del cielo, con la abundancia de los mares, tienes que renacer así estés pasando el peor momento de tu vida, pero tú te me levantas, no vas a seguir allí bajo energías negativas, en conflicto, en víctima, no señor, tú te me levantas, signo de Capricornio, ahora realmente tomas la fuerza y desde esa nueva estructura lo harás diferente, por eso los tres números de poder quiero que lo tomes y lo anotes, tienes el número 06, el número 66 y el 346. En esas 10 señales del tarot estoy observando que definitivamente hay una nueva evolución, veo que se te va a estar pagando un dinero, aquí yo veo que comienzas a tomar como un nuevo orden financiero, hay una nueva energía y desde esta energía cósmica ahora el universo te da una nueva oportunidad, veo evolución, hay un nuevo trabajo, los que estaban desempleados ahorita con la entrada del año nuevo chino del perro de tierra, se te va a dar un empleo, un ascenso, hay algo importante que vendrá para ti, veo que en asuntos del amor, los que tienen pareja, hay reconciliación, es como si hicieran las paces, por fin empiezan otra vez a entenderse perfectamente, veo también muchos chismes, lo que pasa es que ustedes, no sé, a veces se inmiscuyen con personas muy negativas y esto les está quitando como su propia energía, los solteros y solteras deben hacer un viaje, hay una tierra que desde ya los está esperando y es allí donde tú vas a conocer a ese amor y a ese ser que va allí a tener una pasión, una sexualidad, esto va a ser algo que va a emerger cada célula de tu cuerpo, las ferormonas, te veo muy excitado, muy sexual en este cambio de año chino, vamos a mirar en asuntos especialmente de la salud, cuida tu cabello, se te está como cayendo, veo todo el cuero cabelludo muy débil, los poros abiertos, dilatados, definitivamente estás allí como quedando calvo o calva, requieres urgente un dermatólogo o alguien quien te haga un tratamiento en este momento de tu cabello, cerrando con el signo de Capricornio, el gran consejo hasta el que yo te doy es que llegó el momento de despertar, llegó el momento de reconocer y de conectar toda la fuerza de la abundancia que te da en este instante del universo, ahora voy con el signo que todavía el sol está dentro de él, signo del elemento aire, voy contigo, signo de acuario, tu gran señal cósmica aquí y ahora te sale una carta emblemática, el arcano del creador, una carta donde ahora todo lo que tú te propongas, lo que quieres hacer, lo que quieres expandirte, esto va a traerte enhorabuena, un crecimiento maravilloso, por eso el color y qué mejor ahora que estamos en esta gran transición de año chino para que te vistas de un color beige, signo de aire, signo de acuario, veo en estas cartas la posibilidad de una sanación, de una canalización energética que va a ser fabulosa, veo en estas cartas una nueva oportunidad y sobre todo escúchame bien, signo de acuario, el universo te dice que sí frente a persona, frente a proceso, frente a cambio, frente a todo, no tienes por qué tener miedo de nada ni de nadie, llegó tu momento, por eso en esas tres señales cósmicas yo te recomiendo para que los tres números de poder los anotes, tienes el número 07, el número 52 y el 887, en esas diez señales del tarot estoy observando que definitivamente este es un periodo de apertura, de oportunidad, este es un periodo signo de acuario y felicito a todos aquellos acuarianos que en esta semana están de cumpleaños entre el 12 y el 18 porque se te va a estar dando algo importante, por fin vas a tener como el encuentro con una persona que tanto deseaba de tiempo atrás para conectarte hacia un proyecto, negocio, inversión, compra y venta, gracias a Dios signo de acuario, lo que estaba estancado en tu vida ahora se te da pero en grande, vamos a mirar en estas cartas sobre todo en asuntos del amor, los que tienen pareja hay un cambio de 180 grados pero en positivo, estás como te digo renovándote, hay una nueva posibilidad en donde hay inversiones, como te digo hay vínculos, matrimonios, si a lo mejor no estabas casado, se activan cosas en donde ahorita puede haber también un segundo matrimonio, una segunda boda, una segunda anuncia, este es un periodo donde ahora eres tú el que decides y sobre todo como la luna, escúchame bien, se está dando en ese eclipse dentro de lo que es el sol, se está dando dentro de la luna nueva en tu signo, pues ahora el universo te da una nueva oportunidad de amar, una nueva oportunidad de sanar y de reencontrarte contigo mismo, los solteros y solteras, tiempos muy propicios para que estén conectando el amor de su vida, en la salud, cuídate de no engorde, sí señor, te me estás engordando, más de la cuenta, cuídate de no comer tanto dulce, carbohidratos, cuida porque tu sistema inmunológico y también tu sistema hematológico, pues tienes que tratar en lo posible de estar en armonía, en equilibrio y en apertura, el gran consejo astral que yo te doy, escúchame bien, signo de acuario, es que este es un momento donde tienes que relajarte, donde tienes que fluir, hay mucha energía planetaria, muchos planetas, la luna, el sol dentro de tu signo, con un eclipse, te dice recógete, analízate, hazte terapia y sobre todo medita que te va a ayudar a una gran elevación. Ahora, vamos con el último signo del zodíaco, con el signo de Pisces, signo del elemento agua. Tu señal cósmica, aquí y ahora para ti, signo de Pisces, te sale el arcano de las cargas, en esta gran semana del 12 al 18 de febrero, llegó el momento de soltar, estamos cerrando ya el año del gallo, entonces no puedes seguir bajo procesos, personas, circunstancias o cosas que te están desgastando tu vida, llega el momento de abrir los ojos y sobre todo, recuerda, de conectarte contigo en primera persona, primero, segundo y tercero tú, no es que estés entregándole la vida a otros seres, por eso, el color para recibir ese año chino, para que tengas esa fuerza y eleves tu ki, tu prana, tu energía vital, es el color rojo, así como estoy vestido, esto va a darte una suerte maravillosa. Los tres números de poder, signo de Pisces, quiero que lo anotes, tienes el número 10, el número 101 y el 928, en esas 10 señales del tarot, comienzo a observar cosas importantes, sobre todo, en la parte económica, aquí hay una mujer que se va a volver como tu hada madrina, te va a estar conectando con proyectos, con negocios, ahora sí veo que comienza a moverse en grande, hay una mudanza y sobre todo, una gran transformación trayéndote prosperidad, eso sí, viene mucho trabajo en el año del perro de tierra, recárgate, conéctate y échale para adelante, vamos a mirar dentro de la parte del amor, falta como una luna de miel, especialmente con las personas que tienen pareja, les hace falta allí como consentimiento, recuperar otra vez ese tiempo, esa energía, están pasando por pruebas difíciles, pero tranquilos porque ustedes como pareja van a tener otra vez ese espacio y esa energía, los solteros y solteras si deben quedarse un poco quietos en estos días, no estar allí haciendo como cosas locas o abrirse allí ante personas que solamente lo pueden estar buscando a ustedes por interés, ya lo saben, soldado advertido no muere en guerra, en la salud deben retomar ejercicios, sobre todo en la parte de lo que es la parte cardiovascular, porque el corazón últimamente hay como en las arterias grasa, como colesterol y esto te está haciendo más lento, también no estás respirando como debe ser, debes hacer meditación, inhala profundamente, conéctate con la energía del universo, porque tienes que llenarte de prana, cerrando con el signo de Pisces, el gran consejo astral es que te invito a que agradezcas, te invito a que retomes de nuevo tu poder, te invito a que comiences a planificar y a colocar todo en orden alrededor de tu mundo y de tu vida, y cerrando con este maravilloso signo, quiero que se mantengan allí en esta gran conexión, porque todavía me falta la afirmación, hacer esos saludos de las personas que me han estado escribiendo a este grandioso canal de YouTube, y entre ellos, una de las cosas que quiero decirles es que aquellas personas que quieren una consulta con su maestro de luz en persona, estoy consultando tanto en Ciudad de México como en la Ciudad de Miami, ¿dónde deben comunicarse? A este teléfono que les voy a dar a continuación vía WhatsApp más uno siete ocho seis nueve treinta noventa y ocho doce más uno siete ocho seis nueve treinta noventa y ocho doce pueden llamar también al móvil de la ciudad aquí en la Ciudad de México, este es el teléfono dentro de mi equipo que puede estar canalizándole cualquier información de consulta, asesoría de Feng Shui, es el cero cuarenta y cuatro cincuenta y cinco treinta setenta y nueve noventa y siete setenta y uno cero cuarenta y cuatro cincuenta y cinco treinta setenta y nueve noventa y siete setenta y nueve setenta y uno este teléfono con todo el amor para ustedes allí están disponibles todo mi equipo les da información pueden escribir vía WhatsApp que con todo el amor ellos les van a dar la información que están requiriendo si ustedes quieren consultarse en las veinticuatro horas y desde cualquier lugar del mundo tengo el mejor grupo de expertos preparado para ti triple W punto maestro del destino punto com sigue los pasos y allí vas a tener una consulta maravillosa y muchos me dicen bueno Alfonso y tú no vas a dar todo lo de la parte del año chino las estrellas positivas negativas las curas las limpiezas todo bueno está la gran conferencia grabada que di en Ciudad de México el pasado 4 de febrero ¿dónde tienen que entrar? ¿dónde la pueden adquirir? triple W punto alfonsoleonwebinar.com allí está toda la información triple W punto alfonsoleonwebinar.com allí cuatro horas de conferencia Full HD donde estoy explicando pronósticos qué debes hacer en tu casa cuáles son las curas positivas cómo debemos celebrar a partir del 16 de febrero cada uno de esos días para que atraigan la prosperidad triple W punto alfonsoleonwebinar.com no te pierdas esta gran conferencia tengo un precio promocional exclusivamente para ti entra que allí está todo mi equipo y hay un chat que les puede dar los pasos para que ustedes en este instante tengan esa grandiosa conferencia y de la comunidad de tu hogar la puedas observar ahora vamos a dar la afirmación de esta grandiosa semana esta grandiosa semana coloca las manos allí vibrando en conexión en apertura y dice así yo nombre y apellido fluyo fácilmente con el cambio yo nombre y apellido fluyo fácilmente con el cambio yo nombre y apellido fluyo fácilmente con el cambio porque estamos en una transición de año estamos allí abriéndonos ante un nuevo cambio ante una nueva energía y por eso quiero saludar a todas las personas que primero que todo se están suscribiendo a este grandioso canal si no saben ustedes allí van al botoncito rojo suscríbete debe darle clic a la campanita para que les llegue la notificación de cada video y hay personas que me han hecho unos comentarios hermosísimos desde muchos países hoy quiero saludarlos finalizando el video como lo estoy retomando de todos los horóscopos que estoy leyendo ya saben todas las personas que miran que promuevan este canal que inviten en sus redes sociales que escriban usted a mi me encanta cuando escriben porque yo me tomo el tiempo y en toda la semana voy leyendo esos bellos comentarios el primer saludo es para Chris Carmona Chris Carmona aquí desde Ciudad de México gracias por esas bendiciones por esa buena vibra la segunda persona que quiero saludar se llama Susy Soria Estrugo desde Bolivia gracias mi amor bella por toda esa excelente buena vibra también quiero saludar a Anali Deep Anali Deep ella me manda un hermoso mensaje desde Iztapaluca Estado de México Iztapaluca gracias por esa conexión y también a Brandy Torres desde Perú que desde mi amor los bendigo les envío toda esa gran fuerza ya saben multipliquen la energía de este canal a sus amigos familiares para que se suscriban para que no dejen de ver su horóscopo y quiero que me sigan en mis redes sociales porque bueno ahorita estamos en este mundo digital por allí les estoy dando mensajes les envío aquellos videos esas stories entonces ya saben en Twitter e Instagram es el mismo perfil arroba AlfonsoLeón10 mi página de Facebook verificada oficial es Alfonso León arquitecto de sueños también pueden entrar en mi página web www.alfonsoleon.com que en la sección de mi blog por allí hay grandes artículos que esperan por ti y quiero agradecer a mis patrocinantes aquí en la Ciudad de México entre ellos Odoo Hairy Style gracias por mi corte de cabello por todo lo que tiene que ver con mi belleza que ellos están aquí en Polanco también a odontosmile.mx los mejores profesionales de la salud si ustedes quieren hacerse algún tratamiento de la boca allí están los mejores y desde mi amor quiero bendecirlos para que en esta apertura de año nuevo chino el 16 de febrero que inicia el año del perro de tierra se vistan de rojo para que ustedes coloquen un hermoso arreglo floral en el centro de sus casas recuerden activar la coordenada del centro el sureste el sur y el suroeste para que hagan mucho ruido para que regalen sobre rojo chino allí con mucho dinero a su gente querida coman en abundancia agradezcan porque cuando tenemos ese gran agradecimiento de la vida el universo nos premia con grandiosas creces y abundancia total te bendigo y te deseo que tengas un gran nuevo año chino lleno de amor de mucha luz y sobre todo de prosperidad la vida y y y y y y y ¡Gracias!